Vida Vida, si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti Vida, si te llevas mi vida contenta moriré por ti Luna, lunera, cascabelera, ve y dile a mi amorcito por Dios que me quiera Dile que no vivo de tanto padecer, dile que a mi lado debiera volver Luna, lunera, cascabelera, ve y dile a mi amorcito por Dios que me quiera Dile que me muero, que tenga compasión, dile que se apiade de mi corazón Con el alma llena de amargura y sin saber qué hacer He venido aquí con esta duda a escuchar tu voz La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Hoy quiero olvidarla por mi bien